Los grandes equipos siempre tienen la presión y ese es el caso de Brasil. Y por el hecho de ser anfitrión, esta es doble, pero creo que se manejarán bien y harán un buen mundial. Una de las razones por las que Brasil es favorita es por sus aficionados, porque juegan casa, la temperatura y el clima hará que la gente respete a Brasil un poco más. Claro que me imagino a Brasil ganando, espero que así ocurra y creo que podemos conseguirlo, pero no hay nada garantizado. Ganar el mundial en casa es lo que más queremos. En un país que ya ha celebrado cinco campeonatos del mundo sería fantástico y un gran motivo de fiesta para todos. Neymar es un crack y un espejo en el que se fijan muchos futbolistas del mundo. Lo que tiene de especial es el fútbol que practica. Los aficionados brasileños confían muchísimo en él.